Con el fútbol nacional, ¿lo interpreta? ¿Cómo cree usted que está llegando a traer un problema? Yo les digo que lo temprano o tal de lo marca la ley, no la opinión de los senadores. Además, yo creo que él no es de la Comisión Nacional de Elecciones. Ha estado en el tercero. Y además ni me sé en qué comisión está. Pero bueno, no trae esta de elecciones. Entonces no me puede decir si estoy tarde. Sí estoy entorpeciendo sus intereses, quizás, pero tarde no hay. Tarde si estuviera muerto. ¿O no debilita a su partido tanta comunicación que antes? La antidemocracia debilita a cualquier partido. Ese es el cáncer de los partidos. Cuando un partido se aparta hasta de sus propios estatutos y de sus reglamentos y viola la ley electoral del Estado y la Constitución en contra de algunos de sus miedos, eso es lo que debilita a un partido. Un partido, eso es lo que lo debilita. Así sí, la antidemocracia es el cáncer.